Para la señal de Canal 5SF y para la agencia de noticias DERF Para www.derf.com.ar En este caso tenemos aquí en estudios al concejal de nuestra ciudad de Santa Fe Del Frente Progresista Cívico y Social, Leandro González Leandro, gracias por venir ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación Andrés Y que tengan todo un buen año Me contaba fuera de aire que en tu trabajo como concejal, como funcionario Estuviste recorriendo algunos espacios públicos de la ciudad Que bueno, por lo que me decía no se encontraron con buenas cosas No, al respecto a través de planteos que por allí no llegan Tanto a nuestra oficina como también por redes sociales Y reclamos de instituciones de la zona Recorrimos todo lo que es el Parque del Sur Este espejo de agua tan particular que tenemos los santafesinos Que no solamente sirve para paliar la alta temperatura que vivimos en la ciudad Para sectores del cordón suroeste y oeste de la ciudad Sino también que como espacio, debiera servir como espacio turístico Como un pulmón verde Nos encontramos realmente con un estado de situación muy complejo De las aguas, altamente contaminadas Esto no es que lo decimos solamente nosotros Sino que hemos estado en diálogo con especialistas Que llevaron adelante estudios En el caso del ingeniero químico Kiefer Y todo el equipo de trabajo que allá por el año 2002 Hizo un estudio en profundidad de las aguas del lago Ya en ese trabajo de 300 páginas, muy voluminoso Trabajado por el CERIDE, por el CONICET Por la Facultad de Ciencias Hídricas Ya dieron un diagnóstico del estado de situación Y lo que eso podía provocar Que es realmente complicado Porque da el estado de abandono y desidia De un espejo de agua que hoy Tiene una coloración absolutamente verde flúor Que tiene algas Según lo que decía un especialista Una explosión de algas Que las algas lo que transmite son bacterias O sea, hay un nivel de contaminación Que por ejemplo Prohíbe totalmente bañarse en el lago Y además trae problemas Para cualquiera que entre en contacto Como también Por el nivel de contaminación Lo que hay que evaluar es La cercanía Por el tipo de No solamente de dolores Sino de bacterias que puede transmitir por vía oral Puede llegar a ser perjudicial para la salud Claro, ahora esto A ver, esto está así Desde que yo tengo memoria El Parque del Sur y las aguas Podrías prácticamente Como te digo Desde que tengo memoria Que veo que está así ¿Tiene algún tipo de solución? A ver, el problema Por lo que nos decían Los vecinos de la zona Y la gente del club Está mucho peor que antes Por ahí también Pasó la recorrida Aquel estudio del año 2002 De profesionales Que se lo entregaron al municipio En aquel momento Que tenía también Consistido en un plan de trabajo Hablaba de recircular El agua del lago De manera tal Que no quede estanca Uno de los principales problemas Es que está estancada Claro Un segundo problema Es que hay nueve Desagües pluviales De la zona sur de la ciudad Que terminan en el lago Mientras estemos con ese estado De situación De agua estancada Más desagües pluviales Que llevan Desechos de diverso tipo Al lago Obviamente que vamos a estar En un lugar Imposible Para la utilización De seres humanos Entonces Hay un conjunto De acciones Que planteó en ese momento El grupo de investigadores Que lo llevó adelante Como por ejemplo La recirculación del agua Se plantearon La colocación De una determinada cantidad De bombas Para justamente Que se dé esa circulación En algún momento Hubo Siete bombas Como se planteaban Pero dejaron de utilizarse No sabemos por qué Se tomó esa decisión De esas siete bombas Cinco Traían agua Del riacho Santa Fe Y dos La hacían recircular Hacia el riacho Sacando el agua Y después también Se planteaban Cuestiones de Utilizar determinado Tipo de Sistemas Para Limpiar algunas zonas Del fondo del lago Para que No permanezcan Las algas estáticas La Estaticidad El calor Los desagües Pluviales que van al lago Terminan Generando un combo De uno de los Grandes pulmones De agua Que tenemos en la ciudad Altamente contaminados Voy a salir De Parque del Sur Leandro Para preguntarte un poco más Por el estado De la ciudad En general Uno ve en estos días Desmalezamiento Hay poco Los baches Prácticamente En cualquier calle De la ciudad Bueno Ni hablar los barrios Periféricos Las calles de tierra Lo que están viviendo Con las lluvias De estas últimas semanas Y de estos meses ¿Qué se puede hacer Desde el Consejo Ante esta situación? Desde el Consejo Hay múltiples planteos De todos los concejales Que recorren la ciudad Que plantean De manera legislativa Pero sabemos Que las herramientas Para resolver Este tipo de problemas Lo tiene el Ejecutivo Municipal Nosotros también Nos llamó mucho la atención El descuido de la ciudad Cuando sabemos que Por los factores económicos Nacionales Que están impactando Hay cada vez más Santafecinos Que se han quedado En épocas de vacaciones Para Y que obviamente Van a utilizar Los espacios públicos De la ciudad Y que no se ha tenido Quizá en cuenta Esta situación Al momento de Planificar No sé si Las situaciones De receso De vacaciones De determinadas Instancias municipales Pero que eso Sin duda Repercute En que veamos Muchísimos espacios verdes No digo abandonados Pero si digo Con pastos altos Con basura Con suciedad Con falta de mantenimiento Me parece que ahí Hay un inconveniente De falta de planificación De una temporada Que es compleja Como enero Febrero Y donde Si siempre hablamos Que Santa Fe Tiene que dar una mirada Hacia el vecino Que viene de afuera Hacia No solamente Detener bien El parque del sur El parque de Aray Para que los vecinos Del cordón oeste Puedan utilizarlo Como banero Sino también Que terminen siendo Atractivos turísticos ¿Cuántos lugares Tenemos verde En la ciudad Que no los tiene En otras ciudades Y nosotros por ahí Lo tenemos desaprovechado Hay cuestiones básicas Baños Cuestiones básicas De mantenimiento De servicios mínimos Para que Quien llega desde otro lugar Pueda sentirse cómodo Sentirse contenido Por un espacio Que sea amigable Para ese vecino Inclusive Creo que acá también Entra en jaque Nosotros fuimos muy críticos De todo el sistema De recolección de residuos Y hemos planteado Un nuevo llamado a licitación Porque el llamado a licitación Que es vigente Del año 96 En la ciudad de Santa Fe Que nos cuesta A los santafesinos Por presupuesto municipal Para el 2019 Mil millones de pesos Es para una ciudad Que ya no existe más Hay barrios nuevos Claro Hay barrios nuevos Las nuevas urbanizaciones Han crecido Hacia el noroeste Tuvimos la inundación Y relocalizaciones Y el sistema de recolección Era del 96 Uno ve la huella urbana Como se fue desarrollando Y se va a encontrar Que es una ciudad Totalmente distinta Por eso creo que La ciudad que viene Debe volver a discutir Cuestiones que parecen básicas Pero que terminen Impactando muy fuertemente En la vida cotidiana De los vecinos Me voy a meter Y te meto En el panorama electoral 2019 ¿Es Emilio Jatón El candidato natural Del espacio A intendente? Bueno Eso lo tendrá Que contestar Emilio Se está haciendo Un trabajo Del frente progresista Inclusive De las elecciones Pasadas Donde él fue Protagonista De la elección concejal A mí me tocó acompañarlo En ese esquema Se está trabajando Con equipos técnicos Profundizando el conocimiento De la ciudad La conocemos Pero después Una cosa es Conocerla Y otra cosa es Proponer Para una futura gestión De gobierno Entendemos Que están dadas Las condiciones Para que este Frente político Que de alguna forma También lo llevó A la actual intendente Al lugar que tiene En el 2015 Tenga una propuesta electoral Altamente competitiva Para este año Esa decisión La tendrá que tomar Emilio Pero se está haciendo El trabajo Desde los equipos técnicos Donde cada Espacio político Acerca a los profesionales Y técnicos Algunos militantes Y otros Desde Espacio independiente Para discutir temas Realmente centrales Como el medio ambiente Como Que hacemos Con los espacios públicos Que hacemos Con Las futuras urbanizaciones Que vamos a hacer Con El uso del suelo Pero bueno Con las cuestiones Que son centrales Para la ciudad Ya están siendo Parte de un Proceso de discusión Del armado de equipos Bueno Mencionaste este tema De que José Corral Fue reelecto Intendente Por el Frente Electo y reelecto Por el Frente Progresista Cívico y Social Este Divorcio Podríamos decir O el pase De Corral A Cambiemos ¿Cómo dejó La relación Entre ambas fuerzas? Bueno El intendente Tomó una decisión Unilateral Donde él Resolvió Por él Y su espacio político Denominado Como grupo universidad Decidieron Acompañar las políticas Nacionales Del presidente Macri Nosotros creemos Que hay otro modelo En la provincia De Santa Fe Que obviamente Con dificultades Pero que está teniendo Una gestión Más que aceptable Inclusive Esto lo indica Cualquier estudio De opinión Que mida la imagen Del gobierno provincial O del gobernador Lifchi Y en ese caso Nosotros entendíamos Que el camino Era profundizar Y fortalecer Ese esquema Corral eligió Otro camino Eso está En su derecho De hacerlo Para nosotros Realmente Fue un error Creo que Nosotros por lo menos Decidimos no hacerlo Aquí en la ciudad De Santa Fe Con un conjunto De dirigentes Con Leonardo Simoniello Con Carlos Parraguirre Con militantes jóvenes Resolvimos Permanecer En el Frente Progresista Porque entendíamos Que es el esquema Político Que nos identifique Y que realmente Nos sentimos cómodos Y partícipes Activos De las políticas Provinciales Entonces Creo que eso Lo juzgará el tiempo Pero La relación Creo que No quedó De la mejor manera Tendiendo en cuenta Que también El intendente Se ha puesto En una postura Prácticamente De desconocer De lo que fue Su pasado reciente Plantea temas Como Si no hubiera tenido Nada que ver Con la gestión Tuvo funcionarios En áreas claves De la gestión provincial Tuvo funcionarios Claves En obras públicas Tuvo funcionarios Claves En medio ambiente En áreas realmente Con toma de decisiones Con lo cual Creo que Realmente Lo que está haciendo Es construir un relato Para tratar de buscar Identidad Con un sector Del electorado Opuesto al Frente Progresista Leandro Gracias por venir Vamos a seguir en contacto Leandro González Concejal De la ciudad de Santa Fe Por el Frente Progresista Cívico y Social